Fotografías de una época, la de la posguerra, y un nombre propio, Elías Gil Roca, testigo de cuanto ocurría en la sociedad castellonense del momento. Esta es la propuesta que estos días se puede visitar en la Lonja del Cáñamo, sede de la ciudad. Se trata de la exposición titulada Elías Gil Roca, un fotógrafo, una época, basada en el trabajo de José Aguilar Beltrán y José Aguilar García. Ellos han investigado en el archivo de este fotoperiodista. Su análisis también ha quedado plasmado en el libro Elías Gil Roca, alma de artista, historia de una época de Castellón. Yo un día pasé por su casa, ya por los años 85-86, y me dijo, mire, yo ahí tengo un montón de clichés, no sé si eran 150.000. Me dijo, yo te los voy a dar a ti, y tú los que no quieras, los rompes, y los que no te los guardas, lo haces lo que quieres de ellos. Yo sé que tú vas a hacer un buen uso de mis clichés. Y así fue, le prometí hacer una exposición, y hicimos la exposición. Él también vino y vio que la promesa se hizo efectiva. La exposición recopila imágenes antiguas de las fiestas de la Magdalena, la sección femenina, el hospital provincial y varios paisajes de la provincia, y acerca al visitante a las figuras y a la arquitectura. Observándolas, éste se da cuenta del efecto del paso del tiempo en la ciudad. La exposición, si nos fijamos bien, tiene dos matices. Uno más proximal, que digo yo, yo hablo en terminología médica, más proximal que son las figuras. Pero hay uno profundo o distal, que son la arquitectura de entonces, que ahora, viéndolo ahora, no te puedes imaginar cómo era Castellón. Hay unas cosas fantásticas, algunas han desaparecido por desgracia, y no sabemos por qué, y otras las han mantenido. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de noviembre. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de noviembre.